El Área de Cultura del Ayuntamiento de Coen ha presentado el programa Coen Crea 2023, que aglutina todos los certámenes municipales, antiguos y nuevos, de las diferentes disciplinas artísticas, con el objetivo de darles mayor promoción y que este año arrancará con el concurso del cartel de las fiestas de primavera. Consideramos importante darle visibilidad y mayor promoción a todos los certámenes que ponemos en marcha durante todo el año. Es verdad que queremos potenciar las diferentes modalidades y este año volvemos a darle prioridad a la pintura. Tenemos nuestro concurso Ciudad de Coen o el concurso rápido de pintura NET de Letel, que son ya clásicos de nuestra agenda, pero también vamos sacando certámenes nuevos. El año pasado por primera vez pusimos el de música en relación al coincierto y diferentes modalidades. Así que el Coen Crea viene a aglutinar las diferentes modalidades de los certámenes que ponemos en marcha desde el Área de Cultura, como puede ser fotografía, que en breve también lo anunciaremos, de diseño gráfico, de pintura, como he referido, y diferentes modalidades que vengan a potenciar la creatividad, que por suerte en nuestro municipio hay mucha y de buena calidad.